El pasado sábado en la ciudad de La Ceiba, el Victoria recibía al Social Sol, equipo al que no le ha podido ganar todavía el Victoria. Es el único que se le resiste. Comenzó el partido con buenas acciones a favor del equipo Jaibo, pero sin poder concretarlas. Aquí vemos, por ejemplo, esta jugada de Suazo por el sector derecho, el centro, y venía el rezago también de Flores, pero el disparo era totalmente defectuoso. En la segunda parte continuó la situación igual, aplicada la defensa del equipo Social Sol, que no permitía perforar su valla con este tipo de jugadas que se daban en el área. Otra vez es Flores el que dispara, pero muy bien ubicada la defensa del equipo Comejamo. Luego venía esta situación, la jugada, el gol de Shannon Welcon, el centro de Cárcamo, y llegaba Welcon con lo que ya sabemos. De testa mandó el balón al fondo de la red y esto bastó para que el equipo de Olanchito se llevara los tres puntos de la ciudad de La Ceiba. Mientras que en Liga Nacional se completaba la jornada número 12, que estaba este juego pendiente entre el Platense, los Tiburones y el Honduras. Vean ustedes cómo se arma ese totalmente relajo que se armaba en el área, pero no pasaba nada. Luego venía esta situación, doble cabezazo, dicen que doble cabezazo en el área de gol, pero aquí fallaba, fallaba la estadística. Pero sí, sí vimos realmente encimado totalmente al Platense sobre el Honduras Progreso. Aquí caía el primer tanto, Rundel Winchester, el caribeño. O sea, gol 22, exactamente. El rifle, de hecho, así le dicen a Winchester, el rifle por su apellido. Ahí iba pegadita al palo y no podía hacer absolutamente nada Justin Pérez, quien es el guardameta del equipo de Honduras del Progreso. Y de la misma manera, en la segunda parte, Jeffrey, la cabra Flores, ponía el 2 por 0 a favor de los helacios, de los escualos del Platense. Vean ustedes en medio de las piernas del guardameta y con esto se quedaba con los tres puntos el equipo de Platense. Y sigue metiendo en una crisis gravísima a la Honduras del Progreso que se enfrentará el próximo domingo aquí en La Ceiba ante el Club Deportivo. Y así está la próxima jornada, la 13. Maratón recibirá el Juticalpa, difícil para Juticalpa, Real de Minas ante Real España, también complicado. Duelo directo, vida ante el Honduras Progreso. Platense recibirá al Olimpia y al Motagua le hará los honores a la UPN para la jornada número 13.